Cinco minutos. ¿Y la temperatura? La temperatura, 12 grados. Canal 30 de la señal por cable, canal 10 en Puerto Natales, canal 62 en Porvenir, canal 42 señal claro, 95.3 FM, 590 AM y www.elpinguino.com presenta Noticias 13 horas en Pingüino Multimedia. ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de Noticias de la Camping 1 Radio en esta jornada de día 15 de enero. Vamos a revisar las informaciones que han preparado nuestros colegas, que las han recopilado, que han reporteado y que las traemos para ustedes en esta edición. Hay llamados a comandantes en el sector del loteo Bersalvi, que no pasó a Mayores, solamente un amago, tres unidades de bomberos al lugar, pero algunas vienen de regreso porque no pasó a Mayores la situación, está todo controlado en dicho lugar. Para tranquilidad, por si escuchan sirenas que van hacia el sector norte, situación controlada ahí en lo que le estábamos contando el loteo Bersalvi. A esta hora, cuando son las 13 horas con 7 minutos, la temperatura en la ciudad de Punta Arenas llega a los 12 grados. La humedad es de un 47%, el viento es de 41 kilómetros a la hora, dirección oeste, hay buena visibilidad, cielos parcialmente cubiertos en la región de Magallanes. Se espera una máxima de 14 para el día de hoy y mañana 13, y con viento que no va a pasar más allá de los 50 kilómetros. Hay una alerta de tsunami en el territorio antártico, debido al volcán que erupcionó en la isla de Tonga, esto en Oceanía, se produce una alerta de tsunami en el territorio antártico. Estamos a más de 1.000 kilómetros, 1.250 kilómetros de la Antártica, no debería tener mayor problema. Lo más cercano sería Puerto Willem, pero no hay alerta para Puerto Willem. Solamente para el territorio antártico hay alerta de tsunami por la erupción del volcán de la isla de Tonga, esto en la Oceanía. Comenzamos las noticias a esta hora acá en P1 Radio. Estos son los titulares. Un fallecido es el saldo de un volcamiento corrido esta madrugada de sábado en la ruta 9 Sur, fue necesaria la salida de rescate de bomberos. Y el alcalde de Punta Arenas presentó una querella contra el dueño del vehículo que ocasionó cuantiosos daños en el centro de la ciudad en la mañana de ayer. Y las cifras de contagio siguen al alza y los casos activos superaron hoy día los 1.500 en Magallanes. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Ya, vamos a las informaciones. Esta madrugada hubo un accidente de tránsito en el kilómetro 25 del sector sur, ruta 9 Sur. Lamentablemente una persona falleció en el lugar y otras cuatro resultaron heridas. Juan Carlos Álvaro, nuestro antecedente de este accidente. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, hola Jorge. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un lamentable accidente ocurrió durante la madrugada el día de hoy, ¿verdad? En el sector del kilómetro 26 de la ruta 9 Sur. En la circunstancia que un vehículo circulaba por esa arteria, ¿verdad? Y lamentablemente volcó a un costado del camino, dejando personas lesionadas. También, lamentablemente, personal de bomberos cuando llega a este lugar, la unidad rescate de la primera compañía. Y también personal del SAMU, lamentablemente, se percatan, ¿verdad? Que una persona había dejado de asistir en el mismo lugar, producto de las graves lesiones que sufrió en este volcamiento. Los otros ocupantes resultaron con lesiones atendidas por SAMU y la unidad rescate en el lugar. Situación que personal del RETN Agua Fresca, ¿verdad? Dio cuenta rápidamente al fiscal de turno. Se instruyó que rápidamente personas de la CIA, de carabineros de Punta Arenas, concurran hasta este lugar a hacer los peritajes correspondientes, ¿verdad? Respecto a este lamentable accidente. Se trata de un masculino, 30 años, a lo cual dejó de existir en el mismo lugar, debido a las graves lesiones que sufrió. Justamente el capitán jefe de la CIA, Hernán Rubilar, nos señala lo siguiente respecto al trabajo pericial que hicieron ellos en el sitio de suceso en este accidente tránsito. Se produce en la calzada de la Ruta 9 Sur, a la altura del kilómetro 26 aproximadamente. Bueno, y la CIA de carabineros, pre-instrucción de la Fiscalía de la Región, se encuentra realizando las pericias propias de su especialidad, a fin de determinar velocidades y, bueno, la dinámica y la causa basal que predeterminaron este lamentable hecho. En el interior del vehículo se habrían desplazado seis personas, uno fallecido y cinco personas más que se encuentran siendo atendidas en estos momentos en el Hospital Regional de Punta Arenas. Mediante las campañas que ha realizado esta unidad especializada en la región, soy majadero y hago un llamado a la ciudadanía a mantener los resguardos pertinentes, la atención a la velocidad, a la conducción, en sobriedad, sin haber ingerido alcohol o alguna otra sustancia que pueda alterar su sistema nervioso central y que repercuta esto en la conducción. Respetemos también a los peatones, a los ciclistas, ley de convivencia de modo, entonces, todo a fin de poder prevenir siniestros viales y no seguir lamentando víctimas fatales. Ahí estaba el capitán jefe de la CIA, Hernando Vilar, respecto a los pelitajes que se realizó, ¿verdad? Cinco personas lesionadas, finalmente, y una persona fallecía, masculino de 30 años, que dejó de existir en el mismo lugar. Lamentable información, ¿verdad? Recordar, Jorge, que en estos días, esta última semana, para ser más exactos, hemos tenido varios volcamientos en nuestra ciudad. El día de ayer nomás cubríamos uno, Camino Atlantino, en donde un taxi colectivo, ¿verdad? Volcó y, gracias a Dios, no pasó a Mayones, ¿por qué? Porque para esquivar la conducción de una camioneta, ¿verdad? Perdió el control y el ripio, lo mismo que pasó en el kilómetro 26, seguramente la velocidad, el ripio suelto, y que no caigan a un costado del camino y provocan estas lamentables desgracias, ¿verdad?, que pierden, don sé, querido, lamentables noticias que recupiamos hoy en la mañana. Y las condolencias, obviamente, a los familiares de esta persona, que ha sido masculino de 30 años, que perdió la vía en el kilómetro 26. Y, Jorge, siempre estamos atentos, como tú lo decías recién, cuando empezó el informativo, gracias a Dios, en el loteo Bersalos y las tres compañías, no pasa a Mayones, solamente se trató de un principio de incendios, en donde originó la salida del cuerpo de bomberos hasta ese lugar. Sí, agreguémosle, con del confrío, en las 6 de la mañana, un semáforo menos ahí en el lugar, el vehículo fue llevado a la matranza municipal por este choque, ¿verdad? Sí, los restos todavía pasamos aquí, cuando llegamos al loteo Bersalos y pasamos a ver, ¿verdad?, y están los restos de algunos elementos, ¿verdad?, del vehículo que quedó insertado ahí, y, bueno, y este semáforo, el poste del semáforo quedó abollado, ¿verdad?, aparte de este, y no están funcionando, óyeme. Corjito, amigo, estamos en contacto, buena semana, buen fin de semana, un gran abrazo, estamos en contacto, amigo. Chao, hasta luego, Juan Carlos, que te vaya bien, sí. Buen fin de semana también. Sí, eso, se produjo a las 6 de la mañana este accidente también, y el loteo Bersalos no pasó a mayores, y este accidente con el fallecido, lamentablemente, un abrazo a las familias de acá. Ya son las 13 horas con 13 minutos. El alcalde de Punta Arena presentó una querida contra el dueño del vehículo Mercedes-Benz, que ocasionó cuantiosos daños en el centro de Punta Arena, en la mañana de ayer, que anduvo circulando contra el tránsito en el centro. Juan Valenzuela nos cuenta, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, la inexplicable arremetida de un conductor contra los peatones que transitaban por la vereda de Lautaro Navarro ya toma ribetes judiciales. La municipalidad de Punta Arenas interpuso una querella criminal en contra de un desconocido chofer por los daños que provocó en el mobiliario de la ciudad. Esta situación, recordemos, se produce a las 11 horas de la mañana del viernes, en pleno horario laboral, cuando un vehículo Mercedes-Benz se subió con sutileza por la vereda de Calle Roca y aceleró su marcha hasta cruzar por Calle Lautaro Navarro. Y aún en zona peatonal, este conductor arremetió con velocidad contra un adulto y estuvo a solamente centímetros de arrollarlo, si no fuese porque se pegó a la fachada una tienda. Bueno, aunque el chofer no arrolló al peatón, sí se estrelló contra una banca y un poste de luz, los cuales quedaron completamente destruidos y su recuperación costará un total de 6 millones de pesos. Es por ello que el municipio decidió interponer esta acción criminal para que el individuo responda por un eventual delito de daños simples. El alcalde, Claudio Radonich, explicó cuáles son los fundamentos de esta querella. En las últimas horas hemos presentado una querella criminal contra el propietario del vehículo. Hay que recordar que la ley de tránsito establece, y también las normas civiles, que el propietario del vehículo es el responsable de los daños. Es lo mismo que estamos nosotros ahora generando esta acción para que el propietario se haga responsable. Si él estaba manejando que es la regla, será él o tiene que demostrar a qué le pasó el auto. Porque aquí finalmente lo que vimos y lo ha dicho es el acto más violento, por lo menos de los últimos 30 años en nuestra ciudad. Cuando una persona deliberadamente, en un día hábil, anda a la vereda a esa velocidad. Hay una persona que en este espacio casi se salva de ser arrollado. Pero piensen si va saliendo una señora con un carro, con un coche de guagua, que va un metro más adelante que no lo puede ver. ¿Qué pasa si hay una persona mayor con problemas de desplazamiento? No se puede dar corrido. O sea, una persona que anda una cuadra sobre la vereda, es con intenciones de general. No sé qué habrá tomado, si está drogado en esta persona, pero su acción de falta de humanidad es una vergüenza para Punta Arenas. Pero sobre todo, nos pone en rego a todos. Ahí escuchábamos entonces a Ledil. Recordemos que esta arremetida se produce en pleno horario laboral. Había una notaría cerca en donde había un montón de gente esperando su atención. Debió correr despavorida debido a la acción de este conductor. También hubo en el lugar un atestigo que conversó con el pingüino. Entonces, también, claro que tenemos miedo. Usted, ayer fue tan estantoso que la gente en la notaría gritaba. Yo cuando alcancé a salir del auto ya se iba, ya ellos gritaban. O sea, fue terroríficamente malo ayer. Estaba trabajando y cuando escuché el ruido, pensé que había sido que salía a mirar a la puerta, pero canso a salir cuando veo pasar hecho horriblemente estriendo. O sea, porque sonaba, no sé si frenaba, aceleraba. Fue horrible. Horrible la situación que vivimos ayer. Y más aún la gente que estaba en notaría. Ellos vivieron pánico terrible. Esta acción criminal, entonces, se interpone ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. Lo que suele suceder es que se instruyen diligencias para que el Ministerio Público pueda instruir a la Policía de Investigaciones o a Carabineros ciertas acciones para dar con el paradero de este aún desconocido conductor. La acción criminal se dirige en contra de quienes resulten responsables. Por ello, esta persona de ser detenida podría responder por un eventual delito de daño simple que, reiteramos, se estarían avaluando en 6 millones de pesos. Jorge. Diego Juan, gracias. Que te vaya muy bien y gracias por el contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estábamos en contacto con Juan Valenzuela que nos entregaba antecedentes respecto de esta querida que presentó el municipio de Punta Arenas. Vamos a las cifras de COVID. Hoy, Magallanes reporta 315 nuevos casos de coronavirus en la región, de los cuales 170 corresponden a Punta Arenas, 29 a Natales, uno en Porvenir, uno de otra región y 114 reportados por laboratorio. Hay 17 casos para ajuste al total, lo que a la fecha se registran 32.156 casos de COVID desde que comenzó la pandemia, con 29.984 recuperados. En cuanto a hospitalizaciones, la red asistencial habla de que hay 38 personas con diagnóstico de COVID internadas, de las cuales 32 están en aislamiento, dos en UTI, cuatro en UCI, y solamente quedan cuatro camas UCI disponibles en la red. Para hablar de esto y otros temas, estamos en contacto a esta hora para hablar, por supuesto, de lo que es el tema de la pandemia. Con Alejandra Manzanares, ella es presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria, de la AFAS. ¿A quién saludamos? ¿Cómo está Alejandra? Hola, ¿me escuchan? Le escuchamos perfecto. ¿Cómo está usted? Hola. Hola, buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, aquí preocupada, pero bien. Preocupada con el alza de casos. Sí, claro, hay un tema de preocupación y estamos todos preocupados, pero estamos preocupados nomás, porque parece que no se ha avanzado mucho para quitar un poco la despreocupación. Mire, le comento. Nosotros el día de ayer, como asociación, digamos, de los funcionarios de la Autoridad Sanitaria, hicimos un comunicado a la comunidad, solicitando su apoyo, solicitando a los empleadores que tengan igual la solidaridad con sus colaboradores, que quizá no han podido presentar su licencia médica y más difícil incluso a los contactos estrechos, porque no tienen un papel, digamos, que diga que son positivos. Claro. Ya, porque tenemos un retraso bastante grande en los llamados. No sé si ustedes se acuerdan que más o menos en el mes de octubre, fue como el 7 de octubre, el 7 de octubre, nosotros manifestamos, o sea, desde el nivel central, nos habían informado, digamos, de que la mayoría de las personas que estaban contratadas, o sea, en realidad todos en ese momento, que estaban contratando como código del trabajo, que llegaron a prestar apoyo, digamos, a todas las estrategias ciertas de COVID, porque como Autoridad Sanitaria no dábamos abasto, iban a ser desvinculadas. Ya nosotros en ese momento indicamos que era complicado, o que, digamos, que desvincularon a todo el mundo de forma abrupta, digamos, ¿cierto? Y se logró, se logró que se mantuviera un número menor, no el que había en ese momento, pero se mantuvo una dotación durante todo este tiempo. Sumado a esto, bueno, ustedes recordarán que además las estrategias cada vez se fueron haciendo más permisivas, ¿cierto? Claro. Porque como nosotros tenemos órdenes ministeriales, ¿cierto? Somos centralizados. La frontera, las barreras sanitarias eran más permisivas. A ver, disculpa, ¿todas las órdenes que ustedes reciben vienen de Santiago, de la capital? Sí. Claro, ¿por qué le pregunto, Alejandra? Porque ayer hubo un casi paro de aduana por el tema sanitario. Entonces yo le explicaba, le consultaba a uno de los directivos de aduana, yo le digo, capaz que las órdenes vengan directamente de Santiago. Me dice, no, es culpa del Ceremi regional. Pero usted me dice que las órdenes vienen de Santiago. Es que, mire, déjeme terminarle la otra idea y le comento el tema de aduana porque es un poco diferente. Volviendo a la idea anterior, bueno, en general, las estrategias, digamos, y cómo se hacen las barreras, las cuadrillas sanitarias, vienen formuladas desde Santiago. ¿Ya? Nosotros, ustedes saben que ha sido una nivel, o sea, una región, hemos sido una región un poco símbolo, ¿cierto? En implementar todas estas estrategias y en un momento logramos estar en, no sé, habían 10 casos, 9 casos, ¿cierto? Y nos sentíamos mucho más tranquilos, la gente bajó la percepción del riesgo, obviamente, ¿ya? Y bueno, y esto igual, bueno, sumado además a que ha habido una estrategia de vacunación exitosa en general, y eso, claro, claramente la gente ya no lo percibe como COVID igual muerte, ¿ya? Porque la mayoría estamos con el esquema de vacunación completo, pero todavía es falta gente. Entonces, como le comentaba, la mayoría de las estrategias vienen del Santiago. El caso de aduanas es diferente porque yo, digamos, voy a dar mi opinión, digamos, es un poco en desacuerdo a lo que plantea aduanas porque el problema se suscitó porque hay un acuerdo internacional, digamos, de un corredor, por decirlo así, un corredor sanitario en el que pueden circular, digamos, desde el vecino país, Argentina, y viceversa, ¿cierto? Entre Montaimon y San Sebastián, ¿ya? La mayoría de la gente que va por tierra, ¿cierto? Subshuaia, etcétera. Sí, sí. Y esto, y esto era recíproco, es un convenio que hay internacional, ¿ya? Es recíproco para que puedan específicamente los residentes, o sea, está diseñado para los residentes en origen, y para los camioneros que van a, ¿cierto? Que van a abastecer, digamos, estos lugares. La idea es que esta gente no puede llegar y pasar hacia Punta Arena o hacia otros lados. Es un corredor específico para eso. Lo que ha estado sucediendo es que también han entrado vehículos hacia allá, digamos, de turistas. No es que pasen a Chile, ¿ya? y lo que se estaba haciendo todo el tiempo es tomar muestras de antígeno o de PCR, pero son muestras reducidas, ¿ya? La verdad es que a propósito de todo lo que yo estaba comentando, que nos redujeron el personal en octubre, etcétera, no tenemos la capacidad de tener, ustedes lo han visto, ya no tenemos esos grandes buses de antígeno, etcétera. Entonces, todas las estrategias se han visto reducidas. Entonces, se toma una muestra, una muestra muy pequeña, en ese corredor diario pasan alrededor de 2.800 personas y la muestra que se toma es de 40, 20 muestras, 40 muestras al azar, ¿ya? Es una muestra y de esos han salido positivos y efectivamente han tenido que devolver buses, etcétera, hacia Argentina. Entonces, lo que se le planteaba a las personas de aduana es que en un minuto el SEDEMI acá, digamos, dejamos de tomar esas muestras porque no tenemos la capacidad, o sea, realmente estamos sin personal, incluso para tomar esas pocas muestras. La verdad es que la situación no varía mucho, o sea, que le tomen muestras a 40 personas, el tema es que el personal de aduana tiene que estar atendiendo al pasajero, digamos, que viene o a la persona como si fuera un positivo, o sea, tiene que tener su elemento de protección, ya se ha visto que las mascarillas, incluso las quirúrgicas no tienen la protección más adecuada, digamos, para un trabajo, digamos, en donde uno está expuesto constantemente, tienes que usar una KN95, tienen que usar, ojalá, un protector facial, entonces, se haga o no se haga PCR, ellos tienen que mantener, no sé, que unos días no se hayan hecho PCR, no significa que la gente que estaba entrando o otra gente no venía positivo. Alejandra, fíjese que acá, claro, me imagino que ahora van a poner más inversión para que puedan contratar más gente, pero yo voy a lo siguiente, hay mucha gente que se ha tomado el PCR, le ha salido positivo, los contactos estrechos se han quedado en casa, no le han dado una respuesta de nada, no le ha llegado un resultado, ¿cómo van a ser para poder bajar un poco esas cifras de la gente que está esperando y que algunos inclusive están peligrando su trabajo? Mire, eso es lo que, bueno, es que pasa que me desvielo de aduano porque usted me lo comentó, pero yo le estaba comentando justamente lo que pasó, para contarle la historia, lo que pasó en octubre, que trataron de desvincular a todo el personal, nosotros gracias a que hicimos esta denuncia se mantuvo una dotación mínima, recuerden que por orden del ministerio se empezaron a abrir más la, digamos ya, no se hacía PCR, ¿cierto?, la entrada, sino que solamente pase de movilidad, empezaron a haber vuelos nocturnos, al principio tampoco teníamos el personal para poder controlar los pases de movilidad, ¿cierto?, en los viajes la madrugada y finalmente se solicitó al gobierno regional porque no tuvimos ninguna ayuda del ministerio, se solicitó al gobierno regional dinero y a través de una fundación o a través de una fundación se contrató personal para las estrategias, para testeo, para trazabilidad, para barrera, eso también se terminó ahora por un tema administrativo, el gobierno regional hubo un problema ahí con la fundación que había un tema administrativo, no se pudo seguir esto y nosotros estamos hace varios días porque obviamente el Seremi de Salud se adelanta a los hechos, no es que se nos ocurra cuando estamos ya con los yo creo que hoy día deben haber alrededor de mil no me he fijado pero alrededor de mil quinientos casos que nos han podido llamar entre los acumulados y el tema es que no nos han dado respuesta entonces se pidió una dotación yo acá tengo el resumen de dotación que se pidió por estrategia y son 90 cargos más 7 de apoyo para la Seremi 90 cargos que se dividen trazabilidad en residencias en vacunación en cuadrillas en barreras en el control domiciliario pero Alejandra cuando se define porque ustedes están pidiendo pero una cosa es que pidan y la otra cosa es que se lo den es que no no nos han dado por eso estamos haciendo la denuncia por eso le digo pero cuando cuando se define entonces no la definición fue la siguiente el ministerio lo que nos dijo es que tuviéramos paciencia se lo voy a decir así tal cual que tuviéramos paciencia porque ellos están a nivel país viendo otra estrategia y nosotros le preguntamos que hacemos como dice usted con la gente que ya está en la casa que está con el con el PCR positivo que tenemos que llamarlo tenemos nueve trazadores es humanamente imposible llamar el día de ayer cuando yo hice el comunicado habían 600 casos pendientes si no hay llamado Alejandra si no hay llamado puede haber una página web si no hay llamado porque es que no es es que no es no es que no es tan así sabe por qué no no lo que pasa es que a ver si esas nueve personas no pueden llamar a las 1500 porque es imposible como dice usted entonces puede haber una página web donde esté el resultado para que la persona pueda buscarlo es que los resultados es otra cosa los resultados bueno todo el tema asistencial los resultados los ve el servicio salud ya ellos igual están sobrepasados porque les ha pasado lo mismo que nosotros nosotros somos serimes salud ya los personas igual tienen una reducción de personal no dan abasto con la cantidad de resultados y los resultados están en la página del servicio salud uno se mete al servicio salud magallanes y dice busque su resultado aquí lo que pasa es que hay una demora en los resultados eso es una parte que eso no lo controlamos nosotros el problema que tenemos ahora es que la gente que si ha salido toda esta gente que aparece en la página hoy día los 363 casos es gente que si le ha llegado al resultado o sea que si tenemos conocimiento pero tenemos que informarle o sea lo pueden ver en la página pero nosotros tenemos que informarle y consultarle sus casos sus contactos estrechos si necesitan licencia eso es lo que no tenemos capacidad la trazabilidad y la trazabilidad ojo ojo que ahí quiero se nos pegó la imagen la trazabilidad fue diseñada para cortar la cadena de transmisión es decir que uno pueda bueno lamentablemente se nos pegó la ¿me escuchas? ¿aló? ¿me escuchas? se nos pega la imagen ahí con Alejandra lamentablemente pero bueno hola hola ahí sí ahí sí sí no sé qué pasó algo con el internet seguramente Alejandra lo último y bien breve porque ya nos pilló la hora ¿cuándo hay solución a todo esto para que la gente se entere? porque me imagino que la gente está esperando sí no tenemos una solución la solución que nos han dado espéreme lo que nosotros hemos hecho y que lo he tratado de decir por las redes sociales es que el día lunes y martes vamos a hacer inventamos una trazatón que va a ser una trazabilidad abreviada y vamos a capacitar a otros funcionarios de la CNMI que no no tienen la expertise de la trazabilidad porque obviamente que hay que saber las definiciones el contacto estrecho que todo eso no es llegar y llamar y como usted dice poner una página y que la gente nos diga yo soy contacto estrecho porque eso como le digo tiene un sentido entonces el lunes y martes vamos a estar vamos a poner a todos los funcionarios de la CNMI o la mayoría que pueda digamos porque estaban igual que hay otras funciones que hay que hacer a trazar de otros departamentos de finanzas y vamos a intentar darle respuesta abreviada a la gente para darle solución al tema de sus licencias porque ya la trazabilidad no tiene ningún sentido ¿ya? el ministerio no nos da respuesta lo que supimos anoche es que nos iban a dar 15 cupos 15 cargos lo que no nos lo que no nos lo que se nos pegó lamentablemente otra vez pero agradecemos a Alejandra que haya estado con nosotros este ratito nosotros nos despedimos ya viene Campalacho buen fin de semana nos reencontramos el día lunes como siempre a las 8 de la mañana por favor terminaron los abrazos terminaron los besos terminó todo ya nuevamente el puro codo los mollitos no hay nada más porque el resto está complicado gracias buen fin de semana nos reencontramos el lunes buenas tardes pingüino multinevia unico canal digital 4.1 en la región de magallanes y en sus señales canal 4 señal abierta canal 30 de la señal por cable canal 10 en puerto natales canal 62 en porvenir canal 42 señal claro 95.3 FM 590 AM y triple W punto el pingüino punto com presentaron noticias 13 horas en pingüino multimedia las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de pingüino radio nunca